Desde que se inventó el bandidaje en el hotel del amor llena de asespedaje Claro, pa' pasar hay que pagar pedazos, todo ese amor de condón tengo aún en el garaje Tibio, no me este frío y caliente, el que frío lo quema más fuerte es el caliente Esto es algo más que evidente, el programa juega vivo y yo el televidente El que se enamore está en trampa, el que se enamore está en trampa Yo no brindo el corazón, porque si no me lo destrampan El que se enamore está en trampa, el que se enamore está en trampa Yo no brindo el corazón, porque si no me lo destrampan En trampa, Cupido una pregunta, ¿qué te pasó? Andas haciendo daño, fallas en tu poción Has tirado muchas flechas que causan desamor Pero no tiras ninguna que alivie el dolor ¿Qué está pasando? Los errores de Cupido, uno lo está afagando Muchos se queman, los papeles están cambiando Uno no es bobo para que lo estén quemando El que se enamora está en trampa El que se enamora está en trampa Yo no brindo el corazón, porque si no me lo destrampan El que se enamora está en trampa El que se enamora está en trampa Yo no brindo el corazón, porque si no me lo destrampan Ya dejo de existir hasta el último poeta Esos recuerdos ya están en la gaveta Ya los te quiero, no los respetan Y los te amo, no es como piensas Y es que enamorarse duele Haga todo que sos tan infiel Hacer más santo, hay que temer Porque no sabes como te viene El que se enamora está en trampa El que se enamora está en trampa Yo no brindo el corazón, porque si no me lo destrampan Ah, el que se enamora está en trampa El que se enamora está en trampa Yo no brindo el corazón, porque si no me lo destrampan Si la nariz creciera como la de Pinocho Los mentidosos no eran más de ocho Ya no es corazoncito, nadie da oso Digo ser fiel pa' que si varias es más sabroso Es más sabroso Es más sabroso Es más sabroso Digo ser fiel pa' que si varias es más sabroso El que se enamora está en trampa Si bandidos se rentan Quiero confianza si están haciendo falta Falsos movimientos y el cora te lo destrampan Eh, eh, ya tú sabes la que hay Mariel T.L. Este es el key in the mind Esta es la base pity Esta es la base pity Waka